Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, gracias por estar aquí, pues, le voy a estar caminando en este momento de Santiago de Chile para hacer una pequeña escala de algunas horas, camino a Buenos Aires y después a Bariloche, en la Patagonia, en la Argentina, y bueno, me encanta poder compartir este video con ustedes, espero que lo disfruten tanto como no, y no se fallan, quédense aquí. Esta es la cara de alguien que ha viajado durante 30 horas, así que no me juzguen, pero bueno, valdrá la pena, estamos aterrizando ya en nuestro destino final por ahora, en Bariloche, en Argentina, y pues, muy emocionada, muy contenta, muy cansada, con mucho sueño, he dormido despertado, dormido despertados, hemos esperado varias horas en tránsito, pero bueno, la verdad es que la hemos pasado increíble en este equipo, este grupo de viaje que estamos hoy, además, bueno, la verdad es que los vuelos de la Tama han sido espectaculares, también nos estuvimos en el Salón VIP para esperar por varias horas nuestra conexión entre Santiago de Chile y Buenos Aires, así que bueno, pues, todo es parte de la experiencia del viaje, así que no me juzguen, por favor, nada más, sí, esta es la verdadera cara de alguien que ha viajado durante muchas, muchas horas. Y llegamos al Oteo, Y llegamos a Yao Yao, en realidad es Yao Yao, ese es el lago, ven, es que hermosas montañas, y por fin llegamos, después de muchas horas de vuelo, vale la pena poder estar aquí, en Bariloche, parte de la Patagonia Argentina. Bariloche es parte de la Patagonia Argentina y su principal fuente de ingresos es el turismo, obviamente la temporada más alta es el invierno, que para nosotros es verano, que es a partir de julio hasta septiembre, en donde todos estos, todos estos pinos y todas estas montañitas y cerritos y los cerros están nevados y la gente viene a esquiar y es uno de los lugares favoritos para los argentinos para venir a pasar el invierno. Esta es la primera vez, que bueno, algunos ya son expertos, que yo tiro con arco, obvio no le he dado más que una sola vez al círculo, pero ahí va, la idea es, uno aquí, dos abajo, abajo de la barbilla, más cercano, la hora del té, alfajores, uff, ¿qué es esto?, torta del día, galletitas, ¿de qué es la torta del día, señorita?, té, chocolate de leche, esto es la hora del té, bueno, el cafecito o té, macarroles, salada directamente acá, los hamburguesitos, y mira, aquí hay bagels de salmón, chocolate de bariloche, segundo día en bariloche, estamos por la entrada de la marina, de bariloche, vamos a ir a Isla Turcuña, a un lugar espectacular, con unos colores divinos, que se llama Bosque de Ara Llanes, y bueno, pues ya estamos muy contentos, la verdad es que aquí está increíble, Parque Nacional Nahuel Huapi, Puerto Pañuelo, tiene frío, es que por fin encontramos el spot, tenemos luz por todos lados, Isla Victoria, este es el lago Nahuel Huapi, Díganme si no se podrían quedar a vivir aquí, ya tenemos casa y todo, casita, de verdad que no saben el aire que se respira, la vibra que se siente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ¡Apretaditos! 1, ¡Eee! 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 ¡Estamos terminando! ¿De dónde estamos, baby? ¿Eh? ¿Dónde estamos? Estamos en la Isla Victoria, la Isla Victoria, donde había un hombre muy rico, muy rico, que se le ocurrió... De la aristocracia argentina. Ajá, argentina, se le ocurrió por una casa, una casa en la isla, y en la isla, pues se le ocurrió hacer muchas cosas, y trajo árboles, no solamente endémicos de aquí de Argentina, trajo cepollas de California, trajo coníferas de Sudamérica. Después de un tiempo le devolvió, la compró, le devolvió la isla al gobierno. Porque sintió la presión de los militares encima. Exacto. Y entonces ahora, obviamente, es parte del parque nacional y de las reservas argentinas. Está siendo mucho frío, de hecho, más frío que en Isla Victoria. La verdad es que no se podría explicar cómo, pero sí, pero sí, de verdad, que respiro diferente. Lo que decían, el aire puro, imagínense, estamos entre puros árboles de muchísimas especies, a rayales sobre todo, pero también es hermoso. Por lo regular, en alguna época del año, realmente todo se pone color naranja y se ve espectacular. Ahorita es más verde, pero pero es espectacular, la verdad. Y realmente se hizo este sendero para que no para no maltratar y porque muchos de los arrellanes morían, que la gente venía de alguna manera, pues el ser humano, pues de alguna u otra manera, no lo respetamos del todo. Así que, construyeron estos caminos y son los que lo mantienen en este lleno de vida, también, porque no, ya es mucho más controlado, la gente ya no pasa ahí, y pues hace mal uso. Arrachanes, este es el bosque de los Arrachanes. Menos días por la mañana, nuestro tercer día, ¿cómo está su actitud? ¡Uh! Está la actitud de taparnos mucho, porque estamos en el cerro del cerro, el cerro, ¿cómo? El campanario, el campanario. Estamos muy contentos, porque miren, vamos a subir por el gringo. Ahí viene, 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 quebrándose, quebrándose, ahí viene, está, ahí viene, ahí viene. ¡Volimos! Nunca había subido un Lyft sin nieve. ¡Qué cool! Está super cool. ¡Cuuy! Cerro del Campanario. Cerro del Campanario. Vamos a subir a 1,005 metros. 1,070. 1,070. Ah, no, bueno, está más. Que abajo, donde estábamos ahorita Mariluche, estábamos a... 600. Ajá, ok. Vamos a 1,070 sobre el nivel del mar. Que yo podía haber jurado que como estamos al lado de la cordillera de los Andes, íbamos a estar más alto que la ciudad de México. Con la ciudad de México estamos a 2,700. Ajá, en realidad a nosotros, el mar de altura nos hace los mandados. No sentimos nada. No sé si van a alcanzar a ver este arco, pero no, 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 no. Sí, sí se ve. Guau. Gracias por recibirnos así. Qué belleza. De verdad hace frío, mucho. Ojalá que puedan ver la nevada. Bueno, llegamos al comedor a Roca Negra. Estamos a cuántos metros más o menos? 1,200. ¿1,200? 1,200 metros. Él es Leo y... José Elo. José Elo y... Carlos. Carlos, muchas gracias. Mira nada más cómo nos reciben. Qué delicia. Y esta deliciosa chimeneíta. Uf. Uf. Mucha falta, mucha falta, sí. Me encanta. No sé en qué lugar tan espectacular. Está nevando, además. Una teterita. Mira esta teterita. Teterota. Está calientito. Chocolate caliente con coñac. Así o más con sentido. A ver, estoy entre las ciruelas. Es que las ciruelas no se me apetece. La frutilla. El ananá. La banana. O galletita. Uvas. A ver, una uva. Vamos a probar una uvita. ¿Cuál ha sido tu favorito so far? Ay, se me fue. El plátano. Ay, se me fue. Bueno. Al final van a probar. Un plátano. La ciruela. Sí, se me fue. Ok, ahora sí. Oye, la ciruela nunca haces todo lo lleno de nueve. Un jugueto de chocolate sana. No, mames, pero pruébala la ciruela con esto. La narina. Buenas. A mí la mandaría falta. Bueno, yo les aviso que no voy a descender en las camionetas. Voy a bajar rodando. Como todo el grupo. Como todo el grupo vamos a descender 1500 metros rodando. Rodando. ¿Y a México? Rodando. También. Peor. No, a México volando como globo. Bueno, nos despedimos del Cerro López. Ahora sí despejó un poco. Y miren. Bueno, aquí tienen todos. La leña. Aquí la protegen. Pero miren. La montaña nevada. Hola, hola. Buenos días. Bueno, oigan. Hoy es nuestro último. Casi me lo veían. Nuestro último día en Bariloche. Y les quiero mostrar. Este es el centro. Por ahí está. Bueno, el downtown de Bariloche. Miren qué hermoso. Es como Arendelle. De Frozen. Estamos cruzando por uno de los... De los puentes de Arendelle. De los... Sí. Miren nada más qué bonito el pueblito. Vamos a ir a una... Aquí es muy famoso porque hacen unos chocolates deliciosos. Entonces vamos a ir a una de las chocolaterías más famosas. Hay varias. Pero hay dos en específico que son las más reconocidas. Y vamos a ir a comprar chocolates. Ok. Rapanui. Y esta es una de las chocolaterías más reconocidas y más famosas aquí en Bariloche. Como les contaba, se hace muchísimo chocolate. Miren qué delicia. Pero bueno, ahorita vamos a ir a otra que se llama Mamushka. Esta es Mamushka. Ay, el chanito. Es un chanito. Esto de verano es fila. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Compré mucho, mucho chocolate para regalar, dar y regalar. Bueno, esto es Rapanui. Este es otro de las chocolaterías. Prestigiadas y reconocidas aquí en Bariloche. ¿No sé? La delicia de cosas que tienen. O sea, de todo. Ya llevamos aquí muchísimas cosas para regalar y de recuerdito. Mmm, baby. ¿Quién es fan del chocolate como yo? Dios mío, este es el paraíso de los chocolates. Hay chocolates por todos lados. Me siento más que en Suiza. ¡Exacto! ¡Qué barbaridad! ¡Qué delicio! ¡Qué delicio! ¡Qué delicio! ¡Qué delicio, mis fieles! En serio, chocolates por todos lados. Por eso digo, repito y sostengo. Regresaremos robando a México. ¿Qué les puedo decir? Muy tristes porque se nos acabó el 20 en Bariloche. La verdad es que estuvo espectacular. ¿Cómo estuvo el viaje, chicos? ¡Espectacular! La pasamos increíble en todos los aspectos. Para empezar, la verdad es que gracias a Latam por traernos a este viaje tan espectacular. ¡Arriba, Latam! También la verdad es que estuvimos felices en el Chao Chao, en Bariloche. Teniendo unas actividades y unas aventuras increíbles. Bueno, ¿qué les puedo decir? Uno de los viajes más increíbles y además inolvidables. Así que bueno, pues gracias por acompañarme otra vez en mi canal. Espero que les guste mucho el video. Y como sé que les va a encantar, entonces no me queda más que decirles que denle like, compartan y suscríbanse. Ah, y no se olviden de dejar todos sus comentarios. Les mando un beso enorme. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!